Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la reseña sobre este libro, Facking and Sousing, así que vamos a comenzar. El libro cuenta la historia de Kylie, una chica rebelde que se encuentra en la universidad y allí conocerá a un chico que es totalmente lo contrario a lo que es ella y empezarán a tener una historia. El libro como podéis comprobar no es extremadamente grueso, al revés, para mí esto es fino, es un libro fino y tiene exactamente 292 páginas. Como podéis comprobar en la portada sale una mano de una chica, cogiéndose el cabello y pues medio cuerpo de un chico. La verdad que la calidad de la portada pues no es muy buena, como podéis comprobar es así, está un poco como piselado, luego tiene este marco en blanco y la parte de atrás pasa un poquito igual. ¿Cuál es la razón de esto? Todo viene porque es de la editorial naranja, esto no significa que sea una editorial mala, simplemente que es una editorial que se encarga, por lo menos tengo entendido, a lo mejor me equivoco, de hacer libros por pedido. Es decir, tú pides un libro entonces te lo hacen, entonces no es igual que la calidad que te puede hacer Planeta, por ejemplo, ¿no? O cualquier editorial que sí que se encargue de hacer libros continuamente y hacen una edición completa, entonces también el precio y demás pues no es lo mismo. La escritora es Olaya Gómez y este libro principalmente está inspirado en un chico que es un cantante, es vocalista principal de un grupo de rock pop que se llama Luke Hemings, el grupo es Faiso con los Ames, para si a lo mejor os suena el nombre lo situéis un poquito mejor, y estaba inspirado en él y también aparecían los otros tres integrantes del grupo. Pero bueno, a la hora de pasarlo al libro pues obviamente tuve que cambiar nombres y demás. En Wapad, que es originalmente donde se publicó esta historia, podéis encontrar la versión original y las tres siguientes partes. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente ha salido a la venta esta primera parte. Yo os lo enseño porque lo tengo, pero podéis leerlo sin problema ninguno en Wapad y las siguientes partes también están ahí. Conocí esta historia a través de Wapad, yo me la leí y al instante me enamoré de la historia, me gusta mucho la trama y sobre todo los personajes. Es más, ahí es donde conocí a Luke Hemings, yo había conocido el grupo y demás, pero no había prestado atención precisamente para no engancharme a un grupo porque sabía que me iban a gustar y finalmente me gustó el grupo porque empecé a investigar un poquito más y mi integrante favorito pues es Luke Hemings. Yo me lo compré en Amazon, pero he investigado un poquito más por si lo vendía en alguna zona más y solamente he visto que está publicado en diferentes páginas parecidas a Wapad, yo os recomiendo Wapad, pero solamente en Amazon. Tuve ciertos problemas para adquirirlos, tuve alrededor de un año para comprarlo porque yo hice el pedido, yo lo compré, yo lo pagué, pero no, yo hice el pedido, pero Amazon hasta que no hay repuestos no te lo cobra y ponían que, bueno, que en ese momento no había, pero que iban a reponer. Y así estuvo un año hasta que finalmente un día me dio por meterme y mirar y vi que estaba a la venta y que había en stock. Me metí a hablar con un agente que hay de Amazon para que cuando tengas algún problema te comuniques con ellos, les comenté la situación y vieron que es que había sido un error de que pues mi pedido estaba ahí como medio tramitar, daba como que nunca estaba el producto, pero sí que estaba el producto sin ningún problema. Así que bueno, tan amablemente, no recuerdo si fue él o ella, pero tan amablemente la persona que me atendió me hizo un descuento y por fin conseguí el libro un año después. Pero vamos, esto es más bien anécdota porque no creo que ocurra con normalidad. Yo creo que te metes y lo comprarás sin ningún problema. Como libro la verdad que le doy una nota bastante alta porque es uno de mis libros favoritos. Como os digo, tiene una historia bastante completa, una historia que gira en torno a Katelyn, pero que sobre todo si te gusta así un poco más el drama juvenil os va a gustar porque bueno, esto también me lo leí yo un poco más joven y siempre cuando cambian perspectivas yo ahora me lo leo y me sigue encantando, pero eso es como todo. No te va a parecer igual una historia adulta que una historia juvenil dependiendo de la época en la que te lo leas. Aún así, de verdad os lo digo que el libro está muy chulo, tiene una trama muy entretenida, que no se hace nada pesada, no está un poco de estas románticas que se hacen empalagosas para nada. Entonces yo creo que bueno, deberíais de leerla. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Darle manitas arriba, suscribiros en mis redes sociales, activar la campanita, recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partir de la sesión media. Bye. Bye. Subtítulos en Wattpad Gracias por ver el video.